¡Ja, ja! Con teléfono 787-751-0814 Óyeme, óyeme en el mes del amor Mímate con Suiza Premium y supermercados selectos Participa al comprar dos productos o más de jugos Suiza Premium en los supermercados selectos Son premios que te enamoran Mira, estadía para dos en Rincón Beach Resort Cena romántica para dos valorada en 150 dólares Una de 10 gift cards valoradas en 50 dólares Para compras en selectos Busca las reglas y cómo participar en las páginas de Suiza En Facebook y suizapr.com Visita tus selectos favoritos Vamos con el carrito de compra Damari, buenas noches ¿De qué polvo viene, mi amor? De tu alta De tu alta Mi amiga, quiero que se lleven el carrito de compra hoy ¿Preparado? Uno, tres, dos, uno Llévatelo, llévatelo Damari Va bien, va bien Oye, viene, viene, viene No Gracias Damari Próximo participante Rosel Rachel Rachel, ¿de qué polvo tú vienes? Carolina ¿Tú eres estudiante también? Sí ¿Qué estás estudiando? Justicia criminal Justicia criminal ¿Eso es para ser abogada o no? Sí ¿Para ser abogada? ¿Es forense puede ser? Sí Muy bien ¿Preparada? Rachel A la cuenta de tres A la una A la dos Y a las tres Llévate la compra Rachel Ahí está Vamos bien Vamos bien Vamos bien Lo veo bien Lo veo bien Lo veo bien No Se fue Próximo Gracias Rachel Próximo participante Venga para acá mi amiga Jamalis Jamalis de qué pueblo Canoana ¿Y con quién tú andas? Con mi hija y mi esposa Mira, llévate esa compra para allá ¿Está bien? A la cuenta de tres Vamos allá A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra ¡Y! 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 ¡No! Se fue el pedazo del frente Se fue Próximo participante ¡Charon! ¡Cha! ¡Chanara! ¡Chanara! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Preparada? ¡Chanara! Llévate la compra Yo quiero que se lleve la compra hoy Vamos a ver ¡Chanara! Tiene que caer exactamente ahí Ahí Ni más allá Ni más acá Ahí mismo ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡Lejos! Próximo participante ¡Viene! Quiero que se lleven El carrito de compra hoy Nancy ¿Cómo estás? Bien ¿De qué pueblo? Calleí De Calleí Nancy De Calleí Para que suba por ahí para arriba Con la comprita para Calleí ¿Preparada Nancy? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Nancy! ¡No! Próximo participante María ¿Quién se va a llevar la compra hoy? María ¿Preparada? ¡Sí! María ¿Preparada? ¡Tensión! ¡Tensión! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nos fuimos María! ¡Y! 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 ¡No! ¡Muy corta! ¡Gracias María! ¡Víctor! ¡Ven para acá! ¡Víctor! Próximo Víctor ¿Cómo estás Víctor? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Gracias hermano! ¿Todo bien? Para donarlo para las personas que necesitan el Yauco y Ponce ¿Para la gente del área sur? ¡Eso es correcto! ¿Tu parte? ¡Sí! Gracias brother Eh... Stephanie me lo pones ahí para entrarlo a la caja Gracias Víctor Gracias hermano Vamos para el carrito Vamos para el carrito Víctor ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nos fuimos! ¡Y! 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 ¡Se fue Víctor! ¡Se fue! Próximo participante ¡Viene! Próximo participante Ángel ¡Tíralo rapidito Ángel! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos Ángel! ¡No! ¡Muy lejos señora! ¡Venga para acá Raquel! Raquel preparada Raquel estamos listos Empúgalos Raquel ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nos fuimos! ¡Y! 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 ¡No! Batucada ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba Batucada! ¡La Batucada La UPR Carolina! ¡Buenas noches Adlón! ¡Gracias!